La Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, ADC, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, celebra los 10 años del proyecto Más Algodón. Una iniciativa de cooperación sur-sur trilateral en alianza con 7 países socios, Argentina, Bolivia, Colombia, Haití, Ecuador, Paraguay y Perú. Como parte del Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO, el proyecto Más Algodón trabaja de la mano de más de 100 instituciones del sector público y privado, con miras a fortalecer el sector algodonero en la región. Gracias a los recursos financieros del Instituto Brasileño del Algodón, IVA y de la ABC, La experiencia exitosa de Brasil es un referente para el proyecto a través de buenas prácticas y tecnologías compartidas que pueden contribuir al desarrollo rural de la agricultura familiar algodonera y para el impulso del sistema agrotextil. A lo largo de una década, los países socios del proyecto han invertido en políticas públicas y programas para apalancar e impulsar la producción sostenible de algodón. Bolivia lanzó su Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Algodones. Perú reformuló su Plan Nacional. Colombia incluyó el algodón entre los 10 cultivos prioritarios. Ecuador fortaleció la investigación y Paraguay reactivó su mesa algodonera y la producción en el Chaco. Con el objetivo de generar más conocimientos para profesionales de extensión y de investigación, el proyecto Más Algodón ha promovido capacitaciones, misiones nacionales e internacionales, estudios e innovaciones desde la producción al consumo. En Argentina y Haití se han generado estudios importantes a través de diagnósticos sobre la situación de la cadena, que permitirán la implementación de los proyectos país. Las más de 150 jornadas en terreno y 128 parcelas demostrativas instaladas permitieron compartir buenas prácticas en temas como manejo de suelos y de plagas, cultivos asociados de algodón y alimentos, cosecha mecanizada y acceso a mercado. Además de fomentar la producción, el proyecto también impulsa la competitividad en el sector algodonero para posicionar mejor el algodón latinoamericano y conectar la agricultura familiar a mercados sostenibles, mejorando los ingresos. Con el apoyo de la Asociación Brasileña de Productores de Algodón, ABRAPA, se potencian acciones para el acceso a mercados, brindando asistencia técnica para la formulación de planes de negocio, participación en eventos y ruedas de comercialización. Junto con la empresa brasileña de investigación agropecuaria Embrapa Algodón y las instituciones nacionales, se ha trabajado para mejorar la oferta de semillas certificadas en los países óseos. Bolivia, Ecuador y Paraguay reactivaron la producción de semillas nacionales, lo que ha contribuido a un mejor rendimiento y a la producción de fibras de algodón de mayor calidad. Se han validado siete variedades de algodón de Embrapa, más de 86 accesiones colectadas de algodón nativo, siete variedades nacionales validadas y más de 41 toneladas de semillas producidas. Alineado a la evolución tecnológica, el proyecto Más Algodón abraza la innovación para el desarrollo sostenible de la agricultura familiar algodonera. La cosechadora de una línea desarrollada por Embrapa Algodón es un hito de la apuesta en la tecnología al servicio de la agricultura familiar, así como equipos adaptados a las pequeñas áreas de producción. Otra innovación es el uso de drones. En Ecuador, el equipo permitió el análisis de cultivos y rendimientos, mientras que en Colombia es empleado para la aplicación de insumos pitosanitarios y fertilizantes. En Perú, la utilización de la herramienta digital agrícola Smart Agro 4.0 en fincas piloto contribuyó para la gestión más eficiente del agua en el cultivo del algodón. Para promover la inclusión digital en el medio rural, el proyecto ha diseñado el aplicativo LASOS, una plataforma para conectar a los principales actores del sector algodonero latinoamericano. El proyecto Más Algodón ha fortalecido la asistencia técnica y extensión rural, permitiendo a más de 14.000 agricultores y agricultoras familiares a acceder a información y capacitación en mejores prácticas de producción de algodón y alimentos. Junto con la empresa para Ivana de Investigación, Extensión Rural y Regularización de Tierras, Empaer PV, se ha adaptado metodologías para el control del picudo con biopreparados, promoviendo el uso racional de plaguicidas. La sostenibilidad económica va de la mano de la seguridad alimentaria de las familias algodoneras. Para eso, la cooperación con apoyo de las instituciones socias ha promovido en los países el sistema diversificado de producción con la siembra de algodón junto a cultivos asociados como el maíz y el frijol, inspirado en el modelo del nordeste brasileño. Visibilizar el importante rol que cumplen las mujeres rurales a lo largo de toda la cadena de valor del algodón, desde el cultivo hasta la comercialización de la prenda, también es uno de los ejes de trabajo del proyecto. Para generar más espacios de voz en la región, se lanzó la Red Latinoamericana de Mujeres del Algodón, ampliando el intercambio de conocimientos y el diálogo entre las mujeres rurales algodoneras. Con enfoque en la juventud rural algodonera, el proyecto ha promovido acciones junto a estudiantes de escuelas técnicas de agrícolas y jóvenes agricultores familiares, para que sigan creyendo en el campo y en el cultivo del algodón como generador de ingresos y empleo. El proyecto también ha apoyado el rescate de la importancia cultural, religiosa, histórica y económica del algodón nativo para la preservación de su valioso patrimonio ancestral de la mano con los pueblos originarios en diversos países socios. En 10 años, a través de la cooperación, el algodón volvió a estar presente en la prensa de los países socios, a partir de la estrategia de comunicación del proyecto. Una instancia de diálogo sobre el algodón entre los países socios fue creada con el apoyo del proyecto. El Foro Regional Algodonero posibilita el intercambio de experiencias y la discusión de los retos y oportunidades enfrentados por la cadena algodonera. La colaboración entre la FAO, la ABC y los países socios demuestra los beneficios mutuos del trabajo en conjunto y la promoción de la cooperación internacional. Gracias a la dedicación de mujeres, hombres y jóvenes que siembran, cosechan, desmotan, hilan, tejen, confeccionan y comercializan, la cadena algodonera se fortalece. Con el apoyo de los que investigan y brindan asistencia técnica y extensión rural, todos forman parte de esta historia del algodón latinoamericano, que empezó a escribirse desde hace una década. Una historia que sigue adelante, todos juntos, porque juntos somos más algodón.